Mark Thatcher revela lo que fueron los detalles de los problemas que tuvo durante su matrimonio y te cuento acá toda esa información, esto es Famosos al Día, así que te doy la bienvenida y te quiero contar entonces que a principios del año pasado Mark Thatcher se mostraba muy enamorado realmente de Cynthia Lesko y ellos estaban lo que sería alistando todos los detalles de su boda religiosa hasta allí todo iba muy bien pero sin embargo esa ceremonia nunca se llevó a cabo pues en junio luego de casi tres meses después de casarse por lo civil la pareja puso un punto final a su relación y pues confirmaron esta información en aquel momento por ambas partes el pasado mes de abril, un año después de que se firmara ante un juez como marido y mujer pues el actor reveló que ese breve matrimonio pues ocurrieron ciertas diferencias irreconciliables entre ambos las cuales pues realmente no le permitieron seguir juntos y los llevaron a terminar por completo la relación el actor entonces nuevamente ha hablado de lo ocurrido revelando que algunos de los problemas que surgieron en su vida conyugal se debieron a que luego de que ellos pues firmaran este documento que los hacía marido y mujer muchas cosas cambiaron y ellos acordaron entonces tomar caminos separados sin mencionar entonces explícitamente a Cynthia pero si refiriéndose acerca de ella durante una entrevista en Venga la Alegría Mark recordó entonces que pues conoció a ella hace algunos años en el rodaje de una película y que tiempo después ellos se reencontraron en Televisa durante las grabaciones de la telenovela El Bien Amado en el año 2017 dos años después mientras ambos disfrutaban de un noviazgo muy particular pues ellos se alistaban lo que sería su boda religiosa y decidieron unirse por lo civil idea que según el actor surgió espontáneamente dice me caso en Cozumel en un arranque y la verdad en un arranque de locura padrísimo dice en una fiesta estábamos sus amigos y hoy dijimos sí pues padre vamos a casarnos estamos planeando la boda religiosa y nos vamos a casar en seis meses entonces pues órale buenísimo vamos así de una vez entonces así de una sola vez ellos decidieron hacer lo que fue el matrimonio civil y dice la relación la verdad es que estuvo padrísima hasta que nos casamos bueno un poquito antes que ya habían comenzado a cometerse ciertos excesos en gastos gastos de ropa gastos en accesorios y reveló entonces esto el actor que realmente dijo que los problemas empezaron a surgir de esta manera en su relación él dice esos abusos siguieron cometiéndose uno tras otro hasta que yo le dije creo realmente que yo no soy el hombre que tú estás buscando pues dijo sí no soy ese tipo de hombre yo no tengo un sin límite yo tengo una vida planeada planificada con ciertos ahorros así lo recordó entonces a través de la entrevista pues luego entonces al notar que su matrimonio no estaba realmente llevando lo que sería el rumbo deseado pues ambos estuvieron de acuerdo en separarse y esta decisión pues se dio mientras los dos estaban trabajando en colombia a través de esta serie conocida como operación pacífico de tele mundo dice fue decisión de ambos yo le dije oye creo que esto no va y ella me dijo a mí creo que esto ya no va bueno dice sí estoy completamente de acuerdo yo ya no quiero esta relación porque si es verdad ya no me conviene así entonces lo recordó la estrella de la hija del mariachi que pues fue lo que revelaba lo que contaba un poco sobre esta situación que los llevó a crear esas diferencias irreconciliables y es que el actor entonces contó que luego de terminar dicho proyecto ambos regresaron hasta méxico y tomaron cada uno su camino y sin embargo poco después él se tomó con la noticia que lo tomó por sorpresa y es que escuchen bien esto que les quiero contar porque dice me envió una demanda penal de violencia familiar y según lo que dice es que de repente yo levanto tanto la voz que parezco agresivo y que ella se tiene que ir a esconder porque quizás la pueda agredir físicamente porque si dice perfectamente que no ha habido ningún tipo de agresión física alguna o sea que quizás creo que eres violento y creo que me vas a pegar ah no pues te voy a demandar así dice entonces en el programa matutino de tv azteca donde pues generó todos estos comentarios y recordó también otras cosas que realmente lo tomaron desprevenido con la situación algunas peticiones tras la ruptura de ciertos dineros de ciertos bienes y bueno esto lo molestó muchísimo yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios como siempre les digo si nos están viendo a través de facebook ya saben qué hacer le pueden dar seguir acá arriba y así se suscriben a nuestro canal y si nos ven a través de youtube pues activan las notificaciones le dan suscribir y también le dan like comparten este vídeo y nos comentan qué les pareció esta información y ya saben se mantienen siempre el día junto nosotros aquí en famosos al día